En la recta final del 2019, Joy Huerta comienza a hacer un recuento de lo que vivió y sin duda, el haber salido del closet públicamente y el convertirse en madre fueron acontecimientos que marcaron para ella uno de los años más importantes de su vida. Yo creo que este año va a marcar el resto de mi vida. Nació mi nenita, mi esposa y yo no podríamos estar más contentas, más felices. Y como Jessy dice, todos los demás con salud, con vida, es mucho para celebrar para final de año. Y tal es su felicidad con la llegada de la pequeña Noa, que no descarta el componer próximamente temas inspirados totalmente en su bebé. Pues, no sé, Jessy tuvo a sus nenas hace... La primera tiene 15 años, la segunda tiene 7. Y desde entonces yo creo que eso nos ha inspirado de distintas formas a la hora de escribir, porque es un amor muy puro. Ahora, bueno, siendo mamá, obviamente hay todavía más amor que estamos desbordando, como también le ha de pasar a Jessy. Las cosas más específicas que le estamos componiendo por aparte se están quedando ahorita en el lado más personal, pero no sabemos, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. Por último, Jessy reveló que no solo en lo personal está cosechando éxitos, sino también en lo profesional, con el lanzamiento de su último sencillo titulado, Tanto, al lado de Luis Fonsi. Súper contentos. Estamos felices, la verdad, la canción lleva menos de tres semanas, ya pasadito de 10 días que salió y está sumando más de 30 millones de vistas y subiendo. Estamos muy contentos de cómo la gente está conectando con esta canción. Estamos contentos que se sumó nuestro querido hermanito Luis Fonsi a este trío poderoso que terminamos armando. Ahí me encantan. A mí me encanta y esta canción es muy buena. Y la vida no ha cambiado. Oye, además esa combinación de talentos está muy buena. Y es que Luis Fonsi, si bien le ha dado por el género urbano y demás, la verdad es que Fonsi, las baladas de Fonsi, no, son bárbaras. Son bárbaras. Sí, lo que me gusta es que este año pasado, bueno, ya ven que Joy tiene a su bebé, pero dijeron que quería tener otro bebé. Pero yo no dijeron cuál de las dos es la que se va a quedar embarazada. A lo mejor uno y una, ¿sabía bien? Debería ser, ¿no? Una de una y otra de otra. Bueno, ya lo decidirán. Pero además, ¿cómo cambia la vida? Mi esposa, dice ella. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Porque antes, ¿sabes también qué? No que le costara trabajo hablar de ello, pero no lo platicaba con tanta facilidad. Claro, claro. ¿Y el que quiere ser papá para este año, ¿saben quién es? Daniel Elvita. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Guau! El actor y cantante Daniel Elvita asegura ser cumplidor, pero en cuanto a los propósitos de Año Nuevo se refiere. Yo con cada uva pido un deseo y siempre se me cumplen, ¿eh? Siempre pido deseos que podrían hacerse realidad. Entonces, sí tengo mis propósitos. O sea, ¿no tienes asuntos pendientes que hayas llegado a diciembre y no cumpliste lo que te propusiste? Tendría que revisar la listita de deseos y decirte, este se me dio, este no, pero todo bien. Y tiene claro uno de sus propósitos para este nuevo año. Me gustaría ser papá de nuevo. ¿Cómo ha sido esta faceta? Increíble, increíble. La mejor de mi vida. Y comparte de qué manera tanto él como su esposa Sabrina, Seara, han educado a su hijo Maximiliano de tres años. Dándole lo más importante que tenemos los seres humanos. Amor. Incuncarle el amor, incuncarle todas las cosas que nos has enseñado. Y todas esas tradiciones, pasárselas a él también, para que él las viva, las disfrute. Y cuando tenga hijos, también se las enseñe. Y eso de tener un bebé, pues está en tus manos. Pues sí. Tengo que ponerme a practicar. Bueno, en la mano de los dos. Pero bueno, ahorita al volver, en un momento nuestra astróloga favorita nos dará un panorama del año que comienza. Así que agárrese ahorita. ¡Listos! 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 ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! ¡Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos! Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!